Música Oigan, no sé si la pubertad regresa a mi vida o que está pasando Pero hoy me salió una espinilla, justo aquí y justo en un día muy importante No sé que rollo, pero creo que me voy a tener que estar acostumbrando a las espinillas de vuelta en mi vida Hey equipo, ¿cómo están? Yo soy Beto Pasillas y les digo amigos que hoy es un gran día Porque hoy son los premios Elliot, estos premios en los que se reconoce a lo mejor de esta industria del internet Y los creadores de contenido, premios de los cuales yo nunca he tenido el placer de visitar Pero en esta ocasión sí voy porque ustedes y yo somos invitados especiales de pañuelos Kleenex Tengo que decir que está en la caja más cool de pañuelos que he visto Así que amigos míos, hoy va a ser una noche épica De hecho, el año pasado estuve nominado a la categoría de Storyteller El cual perdí, creo que ganó Luisito Comunica Pero como que a mí es lo que me encanta de los premios Elliot Que las categorías son categorías muy buenas Y los ganadores son elegidos por gente y la industria O sea que no necesariamente va a ganar el más popular Sino el que los demás youtubers y los demás crowd de contenido Y demás gente y la industria creen que merece el premio Lo cual para mí es muy bueno Oigan, me voy a bajar por mi comida y nos vemos a ratillo en la cocina para comer, ¿va? Pero bueno, habiendo dicho, todo es momento de mostrarles Cómo Esquebeto Pasilla se prepara para los Elliot Awards Bueno, primero voy a comer esto bien rápido Y luego sí les muestro cómo Esquebeto Pasilla se va a los Elliot Awards Epale, mira nada más amigos, ¿qué opinan? ¿Cómo me veo? Obviamente las calcetas pues no se ven porque están ocultas Este es el saco del traje que usé en el evento de la estrella de Palomita ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Espero que sea un atuendo adecuado para la ocasión Ya saben que yo muy rara vez me he visto formal Y vean lo que tengo aquí, tengo aquí un secreto guardado en esta bolsa Traigo mis pañuelos Kleenex Aroma Mango Sandía Les juro que huelen muy bien, les juro Y ese hombre inteligente siempre va a estar preparado Porque nunca saben cuándo me voy a manchar O cuándo va a tener que estornudar y se me sale la flema Y aparte como tienen aroma, siento que voy a oler todavía mejor Pero bueno amigos, llegó el momento de irnos a los Elliot No manchen, qué trafical amigos De verdad espero que me llegue tarde, por favor No quiero llegar tarde, por favor Oigan, sí llegué, llegué bien, estaba preocupado Miren nada más, miren nada más Vamos a ver qué tal se pone Tenían miedo de llegar tarde, pero lo logramos amigos Muy bien Miren aquí, él me acaba de tocar Ífalo, no enfoca, no enfoca Muy bien, ok, aquí tengo que hacer una pausa Porque los chicos que ven aquí O bueno, realmente no se ven porque la cámara nunca quiso enfocar Pero los chicos que deberían aparecer ahí Son los ganadores de la dinámica que hicimos Nuestros amigos de Kleenex y yo en Instagram Estuvo buenísimo porque ellos vieron junto conmigo La alfombra de los Elliot Y aquí les dejo una bella foto de todos ellos Amigos, muchísimas gracias por acompañarme Y de verdad, qué gusto fue conocerlos No he pedido grabar mucho porque es una locura Les gusta una locura esto Vean nada más Toda esta gente que está aquí Ella sí Ella sí sabes Oigan, soy un fracaso Soy un fracaso Es que fue una locura, en verdad No pude ni sacar la cámara a grabar Creo que dos segundos Vean hasta aquí los Elliot Y estamos en primera fila Literalmente Miren nada más Ok, ya están empezando los Elliot Así que amigos Ustedes saben que yo no soy muy bueno grabando cuando estoy en eventos Así que por qué no les doy un breve resumen de lo que sucedió esta noche en los Elliot Awards Va, ok Y empezamos escuchando la canción de Mor, de Ami y Sofía Castro El primer Elliot fue para mis pastelitos Yo hice un video con sus recetas Después cantó Caloncho Luego vimos ganar a Pau Tips Y tocó el turno de Maite Perroni de cantar Calle y Poche presentaron a los nominados a Migrador Otros lanzaron productos con marcas mundiales Y obviamente estaba Palomita Yunga, México Después para Storyteller vimos ganar a Juca Diario, diario, estamos con la cabeza ocupada Luego vimos un romántico mensaje de Juca a Juampa Pues este cabrón se merece el respeto a todo el planeta ¿Cuántas años lo tienes? Ya sabes, desde que empezamos Te amo cabrón Felicidad Eso, amigos míos Es el momento clean Es el momento clean Ah, y el buen Alex Casas estuvo nominado en Elliot Es Alex Luego vimos ganar a Calle y Poche Calle y Poche Y Sebastián Urdia les presentó a El Orgullo de Monterrey Los Klaxons Los Klaxons Miren nomás al Roger No sé de qué está vestido Qué tonto Obviamente está vestido de Talía Ah, y también Richo Farrell ganó un Elliot No sé ni qué hago aquí, honestamente Juan Pablo Jaramillo y Juana ganaron un Elliot también Y alzar la voz por los que no tienen voz O les da miedo, o les da pena Y volvió a salir Palomita En Chile les platico que no puedo estar allá con ustedes Porque después de estar un año esperando Aquí en Chile nos dio la noticia De que por fin ya podemos vender nuestros productos Después pusieron un video muy bueno Que hizo Juanpa Les voy a dejar unos segunditos nada más Era más fácil no desvelarte horas Editar o no llorar Cuando perdiste todo el material grabado Desaparcer cuando te dijeron Que solo eras una mala copia Que no tengas talento para lograrlo Y también Juanpa presentó al último ganador de la noche O sea, al líder digital del año ¡Felicidades! ¡Visita Camonita! ¡Bien ganado! Oigan, qué locura, eh Muchas gracias Y por último se subieron Nat, Stretchy y Yayo A tocar en el escenario con Moderato Escuchen esto por favor ¡Oigan, qué locura, no llenamos la noche! ¡Por favor! Y me das dos solo una noche ¡Bravo! 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 Y esa, amigos míos, es la cara de un Beto Pasillas feliz, extasiado, emocionado, contento De haber vivido su primera noche de Elliot Awards Ustedes saben muy bien, amigos, que yo rara vez asisto a eventos de youtubers o a premiaciones La verdad es que he ido muy pocos, pero estuvo que decir algo La verdad es que cuando estoy junto a personas, como en este caso, creadoras de contenido Que se dedican a lo mismo que yo hago, que vienen de un pasado muy similar al mío Que tienen las mismas ganas, la misma pasión A mí me emociona y me motiva demasiado, o sea, no tienen idea de cómo escucho las historias de ellos Y me motiva a mí, me motiva para hacer mejor y hacer mejores videos Y no sé, o sea, algo crea en mí que me hace sentir como un fuego aquí adentro Les digo, Juanpa hizo un video que puso unos segunditos Pero habla de todo esto, de cómo nosotros decidimos no tomar el camino fácil No tomar el camino que nuestros papás nos dijeron quisiéramos Dejar a un lado todas las críticas que nos han dado nuestra gente cercana Y también la gente que ve nuestros videos Porque estamos expuestos a muchas personas que nos van a decir No lo hagas, no hagas eso Y aún así hemos decidido tener esta profesión y hacer lo que nos apasiona Y la verdad es que me gustó mucho ese video también Tengo que agradecer enormemente a Kleenex por haberme dado la oportunidad de haber vivido esta experiencia La verdad es que muchísimas gracias, estoy muy contento Que de hecho es un elemento que no pueden faltar Les juro que llevo como 13 horas en camión Y este antifaz y estos Kleenex me salvaron la vida, en verdad Y pues ya amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video Por favor si te gustó, dale un bonito like Suscribe a todo este canal para que hacemos más y más y más y más Y si llegaste a esta parte del video, quiero que me comentes Suponiendo que tú eres YouTuber en un futuro O suponiendo que en otra vida eres YouTuber ¿Qué premio Elio te gustaría ganar? O sea, no sé, está el de Storyteller Que fue el que yo estaba nominando el año pasado Está el de How to Tube Que es para las personas que hacen como tutoriales No sé, escríbanme en los comentarios ¿Qué premio te gustaría ganar? Si tú fueras YouTuber O si eres YouTuber En un futuro, ¿cuál te gustaría ganar? Y pues ya es todo Esta calavera Y yo nos despedimos Está bien chida, ¿no? Está chida Nos despedimos porque ya es Halloween Y esperamos que les haya gustado muchísimo este video Nos vemos amigos Os quiero mucho Un abrazo, adiós So baby, do better if you can't do better You gotta choose to be with me or whoever You better do better if you can't do better You gotta choose give me fame or give me that